Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Francis News con las mejores noticias actualizadas y del momento. Se realizan los preparativos para la salida inminente de Nicolás Maduro del poder. El presidente de Estados Unidos considera que cada segundo que pasa en Venezuela con Nicolás Maduro en el poder es un segundo perdido para el país y para Latinoamérica. Por eso, sus próximas acciones políticas se enfocarán en sacarlo del poder lo antes posible, así lo asegura una de sus asesoras. En la mente del presidente Donald Trump y la mentalidad de la administración en su conjunto, el tiempo para la transición es realmente ahora, por lo que verán esa urgencia reflejada en nuestras próximas políticas, advirtió Carrie Filippic, viceconsejera para Latinoamérica del Departamento de Estado de Estados Unidos. Trump insiste en este punto porque cada segundo que pasa en el que no hay una transición, hay más personas que sufren en Venezuela. Y en la región, debido a toda la migración, explicó la funcionaria, el presidente está muy enfocado en asegurarse de que podamos llegar a una transición lo antes posible. Se ha preguntado por si esa transición se puede dar con Nicolás Maduro en el poder, Filippetti fue clara, no, esa sigue siendo una línea roja para nosotros. La razón por la que estamos donde estamos hoy es porque las elecciones que se realizaron bajo los auspicios del régimen de Maduro, entonces esa no es la solución, es el problema. En la Casa Blanca, domina una estrategia contra Maduro, no está del todo clara. John Bolton fue despedido por Trump la semana pasada como asesor de seguridad nacional, entre otros motivos, porque se pasó de la raya con Venezuela. No obstante, fue el propio Trump quien dijo que su postura hacia Maduro es todavía más dura que la de Bolton. Deja tus comentarios, activa la campanita, comparte, suscríbete, dale like para más noticias como esta.